La reactivación económica es necesaria en diversos sectores, pero esta tiene que hacerse de una forma responsable, priorizando la salud de los emprendedores. Por ello, la Municipalidad Distrital del Tambo está programando una campaña de regularización de licencias de funcionamiento, certificado de defensa civil y carné de sanidad. La campaña se realizará los días 5 y 6 de agosto a las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde y se llevará a cabo en el Parque de los Sombreros. ¿Para qué negocio me dices? Para una tienda. Una tienda, una bodega. La Municipalidad por esta ocasión tiene una licencia totalmente gratuita para lo que es bodega. Pero lo que sí es... El día 5 y 6 de agosto, en mérito al decreto de alcaldía publicado el 21 de agosto, nuestro señor alcalde ha encargado pues de que sigamos trabajando con la reactivación económica responsable de nuestros pequeños emprendedores del Distrito del Tambo, ¿no? ¿Qué quiere decir este? Que mediante este decreto de alcaldía se rebajan las tasas de licencias de funcionamiento, carné de sanitario y certificado de defensa civil a todos aquellos negocios que sean de riesgo medio, que incluyen este tipo de negocios de riesgo medio, bodegas, restaurantes, peluquerías, librerías, ferreterías, entre otro tipo de negocio que se haya iniciado pues como producto de la pandemia o aquellos negocios que aún no cuenten pues o no sean formales, ¿no? Yoselin Mesa León, gerente de Desarrollo Económico, indicó que el descuento es del 50%. Por lo que si antes un pago por la licencia de funcionamiento costaba 170 soles, ahora el costo será de 85 soles. De igual forma, en el certificado de defensa civil, el costo normal es de 150 soles y los días 5 y 6 será de 75 soles. En cuanto al carné de sanidad, el costo es de 14.50, pero por la campaña se rebaja a 7 soles 50. Yo hago una invitación a todos nuestros vecinos de nuestro distrito que acudan pues respetando su distancia, es un espacio totalmente aireado, ventilado, se respeta la distancia, se usan todos los protocolos del caso y pueden hacer pues estos pagos respectivos que sólo van a durar hasta el 22 de agosto. Pero en este espacio van a pasar el 5 y 6 de agosto.